Hola, Capricornio. Hoy es sábado 7 de diciembre de 2024 y tengo muchas cosas que contarte. ¿Sabes esa tendencia que a veces tienes de dejar los problemas para más adelante pensando que se resolverán solos? Pues hoy es un buen día para afrontar esas situaciones que has estado posponiendo. No te engañes creyendo que siempre habrá tiempo, si no tomas cartas en el asunto, esos pequeños conflictos podrían crecer más de lo que imaginas. Es el momento de que te pongas firme, especialmente en asuntos relacionados con tu familia. Sientes cierta presión y te cuesta establecer límites. Si no lo haces tú, podrías acabar sintiéndote agobiado más de la cuenta. Evita llegar al punto de explotar y toma la iniciativa. Pon frenos estratégicos que te permitan tener tus propios espacios de libertad y tranquilidad. A veces, cuando nos sentimos bloqueados, lo mejor es parar un momento y reflexionar. Indaga en tu pasado para encontrar soluciones. Seguro que en alguna otra ocasión te has enfrentado a situaciones similares y has salido adelante. Mirar las cosas desde otro ángulo puede darte la inspiración que necesitas. Recuerda que la pasión y la fuerza son cualidades que te caracterizan, pero eso no significa que no puedas bajar el ritmo de vez en cuando. Adaptarte al compás de los demás no solo te beneficiará a ti, sino también a quienes te rodean. Hoy podría ser un día ideal para hacer una pausa y reconectar contigo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no te dedicas un rato a tus propios hobbies o simplemente a relajarte sin prisas? El ritmo de vida acelerado puede hacer que olvides lo importante que es cuidarse a uno mismo. Así que, ¿por qué no te regalas ese momento que tanto mereces? Por cierto, si te está gustando esta predicción, no olvides suscribirte al canal y darle al me gusta al vídeo. Así podrás estar al día de todo lo que tengo que contarte en el futuro. En cuanto a tu salud, he notado que últimamente te apetece picar algo dulce al caer la tarde. ¿Te suena? Es posible que esa ansiedad por el azúcar sea una señal de que hay algo que te preocupa. No es malo darse un capricho de vez en cuando, pero presta atención a esos hábitos. Escucha a tu cuerpo y mira si hay otras formas de satisfacer esas necesidades. Quizás una buena taza de té o un paseo relajante te ayuden a calmar esa inquietud. Si hace tiempo que no visitas al médico, es un buen momento para hacerlo. No porque sientas que hay algo mal, sino porque es importante tener controlados ciertos aspectos de tu salud. Ya sea el peso, alguna molestia que has estado ignorando o simplemente para hacer un chequeo general. No dejes pasar más tiempo y pide esa cita. Tu bienestar es lo más importante. En el ámbito laboral, las cosas pueden estar un poco más tranquilas de lo que desearías. Pero esto no es necesariamente negativo. De hecho, puedes aprovechar este periodo para planificar tu futuro más inmediato. ¿Has pensado en esos proyectos que siempre has querido llevar a cabo pero nunca has encontrado el momento? Pues ahora es cuando puedes empezar a trazar esa hoja de ruta. El tiempo pasa rápido y lo que no hagas ahora podría ser motivo de arrepentimiento más adelante. Económicamente, quizás sea el momento de tomar algunos riesgos. No se trata de actuar de forma imprudente, sino de confiar un poco más en tus instintos. Si tienes un negocio o estás pensando en emprender, una buena planificación financiera es clave. Has estado manejando tus cuentas de forma un poco caótica, y es raro en ti, ya que sueles ser muy organizado. Tómate el tiempo para ordenar tus finanzas. Si lo haces, evitarás que pequeños desajustes se conviertan en grandes problemas. Y si hablamos de tu economía doméstica, verás cómo administrar mejor tus gastos te dará una sensación de control y satisfacción. En el amor, tienes una oportunidad maravillosa de dejar entrar nuevos sentimientos en tu vida. Es posible que experiencias pasadas te hayan dejado cierto temor a entregarte por completo. Pero recuerda que la vida está llena de incertidumbres y que no hay garantías absolutas. Eso es parte del encantó y el misterio de las relaciones. Déjate llevar y permite que las cosas fluyan de manera natural. Tus amistades serán un gran apoyo en estos momentos. Te ofrecen calidez y comprensión, y pueden ser la clave para que no te sientas solo. Si estás en pareja, ¿por qué no planeas algo especial? No tiene que ser algo complicado. Una cena divertida en casa, bailar juntos en el salón o ver una película que os haga reír pueden ser planes perfectos para fortalecer vuestra conexión. Lo importante es disfrutar del tiempo juntos y crear momentos que recordar. Si estás soltero, puede que haya personas a tu alrededor empeñadas en encontrarte pareja. Quizás te presenten a alguien que creen que podría ser especial para ti. No pierdes nada por intentarlo. Sin embargo, si sientes que ahora no es el momento o simplemente no tienes ganas, también es válido. Confía en tus sentimientos y toma las decisiones que te hagan sentir bien. Por cierto, quería recordarte que en Videntes.com puedes encontrar consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Si necesitas orientación más profunda, no dudes en visitar la página. Energéticamente, es un momento poderoso para ti. Tu energía es arrolladora, pero es importante que la gestiones adecuadamente. No gastes todas tus fuerzas de golpe, es mejor administrarla y utilizarla cuando realmente lo necesites. De esa forma, evitarás el cansancio y podrás afrontar los retos que se presenten con mayor eficacia. Es interesante que la posición de los astros te ofrece hoy la oportunidad de organizar aspectos de tu vida que has ido dejando de lado. No todo puede posponerse indefinidamente. Aprovecha esta alineación cósmica para poner en orden esos asuntos pendientes. Sin embargo, ten cuidado con las influencias negativas. Puede que en tu entorno haya personas que, bajo una sonrisa amable, oculten envidia o malas intenciones. Confía en tu intuición para identificar esas energías y aléjate de ellas. No permitas que afecten a tu paz interior. También es importante que mantengas los pies en la tierra. No te dejes llevar por falsas ilusiones que te alejen de la realidad. Soñar es maravilloso, pero es aún mejor cuando trabajamos para hacer esos sueños realidad. Sé práctico y establece metas alcanzables. Si eres estudiante, este es un periodo muy especial. Tienes la oportunidad de destacar y demostrar todo tu potencial. Aunque a veces las materias te parezcan poco interesantes o no veas su utilidad, ten en cuenta que todo conocimiento puede abrirte puertas en el futuro. Esfuérzate ahora y recogerás los frutos más adelante. Ah, y no olvides que en horóscopodecapricornio.es hay una lista de correo a la que puedes unirte para recibir más contenido y estar al día de todas las novedades. Hablando de compatibilidades, hoy es un día genial para relacionarte con personas de ciertos signos. Con Tauro, por ejemplo, sentirás una conexión especial. Compartís muchos gustos y opiniones, y la comunicación fluye con naturalidad. Con Scorpio, la energía será fascinante, llena de alegría y momentos agradables. Y con Leo, experimentarás una gran complicidad y podríais pasar momentos muy divertidos juntos. Por el contrario, puede que surja alguna pequeña tensión con alguien de Géminis. Nada grave, pero es posible que haya diferencias de opinión. Si sucede, trata de mantener la calma y evita discusiones innecesarias. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que le des al me gusta al vídeo. De esa forma, podrás recibir todas las predicciones y consejos que tengo para ti. Recuerda, Capricornio, que no hay mejor momento que el presente para empezar a hacer los cambios que deseas en tu vida. Aprovecha las energías de hoy para dar esos pasos que has estado considerando. Confía en ti, en tu capacidad y en tu fuerza interior. Los astros están de tu lado y te brindan la oportunidad de brillar con luz propia. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta pronto, Capricornio.